¡Arrancamos un nuevo Surfing Report! En el programa de hoy haremos un repaso de la Youth World Cup 2021 y de la Copa de España de Kate Bording. En estrenos de televisión nos hablaremos de Surfwise, el documental que nos acerca a la historia de Dorian Paskovic, un verdadero nómada que ha dedicado gran parte de su vida a recorrer el mundo junto a su familia en busca de buenas olas. Viajaremos hasta Tenerife para asistir al evento que Riff ha organizado en el marco del Canarias Surfing Festival. Hablaremos con la Federación Guipuzcuana de Surf para conocer las últimas novedades sobre el Campeonato de Ipuzcua y la participación de Federarte Surfing Cultura en la organización del primer Campeonato Mundial de Bodyboard en Panamá. Nos daremos una vuelta por Eurosima Surf Summit 2021, punto de encuentro para diferentes profesionales del mundo del surf, en el que disfrutar de conferencias, talleres y encuentros sobre este deporte y su cultura. Y nos acercaremos a Tosa de Mar para disfrutar de la vigésimo séptima concentración de clásicos Volkswagen Air Cooler. Nos vamos a Tosa de Mar, donde un año más ha tenido lugar la concentración de clásicos Volkswagen Air Cooler. Hablamos con los organizadores del evento para descubrir su historia y las novedades de esta vigésimo séptima edición. Bueno, pues este evento hace ya 27 años que se celebra y empezó por un matrimonio que al marido le encantaban los escarabajos y como regalo inició una concentración para su mujer. La concentración de Tosa de Mar es la concentración de Volkswagen Air Cooler más importante de toda España y del sur de Europa. Llevamos 27 años celebrando esto, este evento, como tal, y desde el 2000 cogió las riendas el club, los amigos de Volkswagen de Cataluña, con este formato actual. El más llama la atención en este caso ahora actualmente son las furgonetas, empezando por la T1, la T2 y acabando pues la T3. Principalmente, obviamente luego el más mayoritario es el escarabajo que es el que más atrae a los niños o por la forma redonda. Y luego están los militares y un poquito más elitistas o más vintage. Pero el que más arrastra es la furgoneta. Eso es el atractivo total. Muy bien, está muy bien organizada, por supuesto vienes a ver a la gente que todos los años te gusta ver, porque si no es aquí de otra manera quizás no podrías verlos y compartes experiencias. Está muy bien, muy bonito y por supuesto venderá las siguientes también, claro que sí. Bueno, el icono es una T1, como siempre, la primera, digamos, furgoneta como tal mundial, que fue un icono en su época y sigue siéndolo, sigue siéndolo la T1. Es una Volkswagen T1 de 1966, la cual compré hace cuatro años, la restauramos y la disfrutamos prácticamente cada día. Viajamos mucho con ella y hacemos deporte, en fin, todo tipo de viajes. La que se recomienda en este caso a los surfistas, por ejemplo, yo tengo una T2B, que es Westfalia, que permite cargar tablas, espacio, dormir donde quieras, o donde te dejen actualmente, porque son un poco perseguidos aquí por España actualmente, porque, pero bueno, pero sí, sí, principalmente es la T2. Obviamente la T1, pero el precio que están las T1 ahora os lo recomiendo, pero bueno, es otro nivel. En esta edición hemos reducido la cantidad de premios al ser solo de un día. No solamente premiamos a los vehículos, porque premiamos, hoy, por ejemplo, damos el top 10 de todos los coches que hay aquí, hay tres personas de jurado que buscan los modelos más emblemáticos o más bien restaurados y les dan un top 10, ¿vale? Damos, hacemos un circuito de aceleración, también en paralelo, ahí también hay premios, el primero, el segundo, de aceleración, de motor estándar o motor modificado, damos también al vehículo más antiguo, que ha venido aquí, si es del 50, 51, 52, del Volkswagen que ha venido de más lejos, que ha venido más lejos, también tiene un premio internacional, del Volkswagen nacional de la península, que ha venido más lejos, del participante más, de más edad, del participante más, un bebé, damos infinidad de premios. Los premios son cada año únicos, es un diseño exclusivo para este año, no es una cosa, lo diseñamos nosotros o quien sea y lo pedimos que nos lo produzca. Principalmente como es una concentración muy familiar, no queremos que premie el más bonito o el más exquisito, lo que básicamente es, la esencia es estar con amigos, disfrutar de los modelos, de convivencias. Sobre todo es un encuentro con toda la gente que aprecio y que me cae bien, sobre todo es eso, porque luego es un esfuerzo pues un poco quizás hasta económico, distancias, desde Zaragoza son 400 kilómetros, ir o volver, son mil kilómetros en total en fin de semana, pero me supone, me da vida y desde luego no me la pierdo. En Estrenos de Televisión, este mes, hablamos de Surfwise, un documental que trata de la vida del médico y surfista Dorian Paskovic, fallecido en 2014, una historia sobre el doctor y su familia, compuesta por su mujer y sus nueve hijos, a bordo de una pequeña autocaravana durante gran parte de su vida, sin rumbo fijo y con la finalidad de encontrar lugares para surfear y disfrutar del mar sin importarle nada más. Surfwise es un documental estrenado en 2007 y dirigido por Doc Prey, que no solo cuenta la vida de uno de los pioneros del surf, de hecho Doc fue el primero en surfear en Israel. También es un retrato de un estilo de vida totalmente inusual y que el documental cuenta sin guardar ningún detalle de lo que ocurría en ese viaje. Cuenta con apariciones estelares que se suman al documental por su relación con el protagonista que, a pesar de la polémica, era muy conocido en el mundo del surf, sobre todo por la creación del Paskovic Surf Camp en San Diego, California. Además de una historia de surf y viajes, también es una historia sobre la familia, la crianza y la educación, lo que parece una infancia soñada por muchos amantes del surf, pero según cuentan los hijos en el documental, fue una vida desordenada al carecer de educación escolar, vivienda o dinero para ropa y comida. Un estreno que toda amante de surf debe ver. Y este mes en Surf Channel tendremos la oportunidad de disfrutarlo. El Museo de la Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife acogió el evento Waves Escape, organizado por RIF y Canarias Surfing Festival. Hablamos con Chema Cabero, director del festival, y con el surfista Kepa Acero, quien compartió con los asistentes algunas de las muchas anécdotas de sus viajes a lo largo de todo el mundo. Bueno, el Canarias Surfing Festival, como bien dice el nombre, es un festival de cine documental del género de surf, que no solo tratamos el surf como un deporte extremo, que por supuesto que lo es, sino todos los 360 grados de este estilo de vida, desde lo que es medio ambiente, arte, cultura, viajes, historia... Bueno, la idea de crear un festival de cine documental de surf en Canarias era algo que no existía, surgió en el 2012, empezamos a darle vueltas ahí un poco a cómo llevarla a cabo, si lo haríamos en una isla o si lo haríamos de manera itinerante, debido a la fragmentación del territorio canario, bueno, al final llegamos a la conclusión de que íbamos a empezar por lo menos por las cuatro islas principales, donde existía una gran comunidad de surf, que es Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Aquí ya se celebró la edición, concretamente aquí en Muna, en julio, y ahora lo que hacemos es un evento especial con RIF, trayendo a Kepa Acero, es un evento, como ya decimos, satélite, pero dentro del marco del festival, ¿no? Y a la vez tenemos en el otro patio un espacio guapísimo, donde se puede disfrutar de música, gastronomía, y tendremos la presencia de Esteban Pérez y Jessy Laleigh, dos DJs de aquí locales. Bueno, a la pregunta de quién es Kepa, Kepa es un personaje público, es una persona súper carismática, muy querida por toda la comunidad del surfing, una persona que estuvo compitiendo muchos años, pero que decidió dejar un poco la competición a un lado, porque quizás no era lo que más le motivaba, y empezar a desarrollar toda esa parte de free surfing, ¿no? Y sobre todo esa parte de exploración por el mundo, de buscar olas vírgenes completamente, o no muy surfeadas, y no solo por el surfing, sino también por integrarse con esas comunidades de pueblos de indígenas desde Papúa, Nueva Guinea, Namibia, o hasta comunidades de pingüinos en Islandia, ¿no? Como veremos en algunos de los vídeos. Bueno, el evento de hoy trata de viajes míos, de experiencias personales que he tenido en busca de olas, que es lo que a mí me gusta, buscar esos lugares inhóspitos en el planeta, Alaska, Indonesia, la Antártida, en muchos sitios, pero también en esa búsqueda de olas, todas las experiencias humanas que he tenido, ¿no? Entonces, bueno, es sobre surf, pero también sobre la vida, ¿no? Cada mar, cada océano tiene una velocidad, entonces cada sitio es especial, ¿no? Pero a mí lo que más me aporta, y ahora viendo estos vídeos con un montón de gente que he conocido, también cuando vuelvo me acuerdo mucho de las olas, pero sobre todo me acuerdo de las personas, ¿no? Que me han ayudado, sobre todo cuando he viajado solo, que he estado mucho tiempo solo. Y entonces yo me quedo con esas experiencias humanas, ¿no? De gente que te ayuda, de momentos malos que has superado, y también, por supuesto, de todos los momentos buenos que me ha dado el surf, ¿no? A mí personalmente me ha marcado mucho África, ¿no? Donde he encontrado olas que he estado en lugares que nadie sabía absolutamente nada de surf, ¿no? Entonces, experimentas la experiencia de surfear solo, pero también, pues, a veces con los pescadores les enseñas a surfear, y entonces ellos también se llevan algo, ¿no? Yo creo que África, por cómo son ellos, ¿no? Por cómo se animan a hacer todo, por la capacidad que tienen de vivir el momento, es el sitio que más me ha marcado, sin duda. Bueno, la verdad es que Riff y yo llevamos toda la vida juntos, desde que tenía nueve años, ahora tengo 41, así que, por una parte, pues, a mí me ha apoyado en todos estos viajes, hemos compartido valores, y también, de la misma manera, está apoyando los festivales de cine, que están divulgando la cultura del surf, los valores, la naturaleza, ¿no? Como este, el surfing festival, y entonces es un privilegio estar aquí, en el surfing festival, con Riff, no se puede pedir más. Los cortos que vamos a ver, una vez transcurrida la ponencia de Kepasero, va de la vida de Billy Kemper, sobre todo, bueno, es un hawaiano de... de rider de olas gigantes, y habla, sobre todo, de un accidente que tiene, y como eso trunca un poco su carrera, pero las ganas de superación que tiene, y gracias a un equipo humano y técnico, consigue, pues, llevar a cabo una rehabilitación que le vuelva a poner tan alto donde estaba, o incluso más, ¿no? Pero habla, sobre todo, de una perspectiva no tan competitiva, sino más personal de su familia, sus hijos y su accidente, ¿no? Bueno, aparte de lo que acabamos de comentar, de las predicciones y la parte de música, tenemos en el hall de entrada una exposición de 45 fotos de Kepasero y sus viajes, y una de 18 fotografías de un poco la historia de Riff, ¿no? Desde el año 84, como va desarrollando la marca, una marca que empieza con sandalias, ¿no? Con cholas, que decimos aquí, y, bueno, hasta convertirse en lo que es hoy día, ¿no? Una de las grandes marcas del surfing. Viajamos a Francia, a Osegore. Allí ha tenido lugar la Erosima Surf Summit 2021, un evento para profesionales y empresas de la industria del surf en donde poder intercambiar conocimiento en torno al deporte y su cultura. Erosima es una organización que es una asociación aquí que existe desde hace 21 años. Ha sido concretamente, empezó la historia con seis marcas de surf y hoy hay 180 marcas, representamos 180 empresas, 4.000 empleados directos en esta zona, País Vasco, Lado Francés, País Vasco Sur, Llandes y hasta Bordeos. Tenemos la responsabilidad, diría, de organizar y todo lo que es alrededor del mercado, de las marcas, de los distribuidores de surf en Europa. Este evento se llama Surf Summit 2021. Es la número 20 que hacemos. Es una vez al año, dos días, en los cuales tenemos más o menos entre 250 y 200 personas todos los días atendido a conferencias. Conferencias sobre lo que somos como mercado, pero también exterior al mercado. Francia es un mercado, Portugal es un mercado, España es un mercado, Inglaterra es un mercado. ¿Cómo hacemos para explicar, estando en este Summit, a la gente que está aquí, que viene de todos los lados, lo que son los diferentes mercados, las diferencias, las fuerzas, lo que hay que hacer mejor, lo que hay que corregir, cómo trabajar, tipo de leyes, etc. Bueno, después de acabar mi carrera, ya cuando estaba en el circuito mundial, yo ya había abierto una escuela de surf, ya tenía una tienda, bueno, Quicksiva tiene una tienda con mi nombre en Portugal, bueno, el gran paso fue, cuando acabé de competir, saber en qué dirección me iba a lanzar en mi vida. Eso es un tema que necesita pensar, mucha organización también. Y mucha gente se encuentra en situaciones muy difíciles de vida, incluso entran en depresiones psicológicas, por veces hasta todavía más graves, de intentar poner fiel a la vida, porque no conseguen lidar con la frustración de no ser en las mismas personas, de no tener los mismos medios para vivir. Entonces, bueno, yo he hecho un percurso un poco diferente como atleta, como surfero desde el inicio, y voy a venir acá a Erosima un poco a contar mi historia. Je m'appelle Jean Cress, donc je suis le Sustainability Directeur pour Bored Riders, un job qu'on a créé début de l'année, 8-9 mois maintenant, et qui touche la transition écologique et l'accompagnement de l'entreprise dans tout ce qui touche les produits, mais aussi la circularité, l'économie circulaire, le recyclage, l'éducation et la connaissance par rapport au développement durable des équipes, etc. Donc un vaste sujet super intéressant. On dirait que l'environnement, ou la question écologique et durable, elle remonte dans les priorités des jeunes, et ça correspond vraiment à l'ADN de toutes les marques qui sont représentées aujourd'hui. Un año más, Tarifa se convirtió en el epicentro del kite con dos campeonatos que reunieron a los mejores riders nacionales e internacionales. El último fin de semana de septiembre tuvo lugar en la playa de Valdevaqueros, la final de la Copa del Mundo Junior de Kate Boarding en las disciplinas de freestyle y strapless, dejando cinco títulos mundiales entre los riders españoles, además de algunos pódiums destacables. Con aproximadamente 60 riders apuntados de 14 nacionalidades diferentes, el espectáculo estaba más que asegurado. En categoría sub-21, el vencedor fue el caboverdiano Hendrik López, seguido del italiano Giovanni Rogolino. El tercer puesto fue para el valenciano Kike Roach, quien tuvo que lidiar con una lesión, aunque esto no le impidió hacerse un hueco en el pódium. Kian Umerten, hispano-alemana fincado en Málaga, logró el oro en la categoría sub-17, seguido de Noah Nicolás y Carlos Moreno, en segundo y cuarto puesto respectivamente, y del italo español Jeremy Burlando en tercer puesto. El unubense Javier López se hizo con su primer puesto sub-15 strapless, seguido del canario Anchor John. Quien destacó en Friesta el sub-19 fue Jeremy Burlando, que se coronó como campeón por cuarta vez, así como de la franco-española afincada en Almería, Osaia Redding, que también se hizo con el primer puesto en la categoría femenina por tercera vez consecutiva. Cabe también subrayar la participación de Rafael Montero, primer puesto en sub-16, y de los hermanos Charlie y Joaquín Montans en sub-14. El fin de semana siguiente, el kitesurf continuó con la celebración de la Copa de España de Kate Bording, cuya final, desde los cuatro últimos años, se ha celebrado en tarifa. En freestyle, Lian Wellay logró por primera vez proclamarse como ganador de la SKL, seguido de Jeremy Cluetens y David Tonihua. En strapless, Kian Umerten se hizo con la victoria en categoría masculina, y en femenina, disputada por primera vez en este circuito, el oro fue para la joven Camille Loseran. En categoría junior, Jeremy Burlando fue vencedor en freestyle, y Kian Umerten en strapless. Finalmente, el último día, el esperado poniente no entró, y no se pudieron disputar las repescas dobles, por lo que los campeones de la Copa de España se otorgaron en base a los resultados obtenidos en oliva. De esta forma, Lian Wellay y Javier Martí en freestyle, y Kian Umerten y Camille Loseran en strapless, se convirtieron en los nuevos campeones españoles 2021. Después del parón de 2020, el campeonato de Guipúzcoa volvió con fuerza a la playa de Zurriola. La prueba, que congregó a lo mejor del surf, del long y del bodyboard guipuzcuano, regresó con nuevos objetivos, como la creación de la primera selección guipuzcuana de bodyboard, y un acuerdo con Panamá que permitirá al ganador de la prueba del Open de bodyboard participar en el primer campeonato mundial de body en Bocas del Toro, en cuya organización está colaborando Federarte Surfing Cultura. Estuvimos con los organizadores del campeonato de Guipúzcoa unas semanas antes de la celebración del evento, para conocer estas y otras novedades, y esto fue lo que nos contaron. Bueno, llevamos cuatro años trabajando mucho en la consolidación de lo que es el surfing en sí mismo. Tenemos ya una selección guipuzcuana, que está funcionando bien. En esta segunda fase de la federación, estos próximos cuatro años, lo que queremos es también dinamizar e impulsar las otras disciplinas, que se registran dentro de los estatutos de la federación, que son el stand-up paddle, que ya tiene un circuito propio, el bodyboard, incluso el long, es recuperar toda esa tradición, toda esa cantera que tenemos, y bueno, hemos llegado a una alianza con Panamá, con Bocas del Toro, a través de un encuentro casual con Rubén Villegas, que es el campeón en Romney, también de Panamá y de Colombia, y entonces hemos invitado a Rubén a que venga aquí al campeonato de Ipuzcoa. El año pasado no lo pudimos celebrar, fue de las pocas pruebas junto al próstata que no pudimos celebrarlo por la pandemia, y bueno, pues este año queremos empezar y recuperar un poco ese mimo a nuestros bodyboarders y hacerlo a lo grande, ¿no? En el que gane o la que gane en el Open de Bodyboard del campeonato de Ipuzcoa del 2021, la federación lo invita a participar en el Mundial de Bocas del Toro de Panamá. Estamos organizando con la Federación Panameña de Surf el primer Mundial de Bodyboard en Bocas del Toro, en Playa Bluff, el cual se realizará en el mes de febrero de 2022. Es un modelo a seguir para nosotros, el circuito que tienen acá, las competencias que realizan acá. Federarte tiene los mismos premios para hombres como para mujeres, esto es histórico, pues Panamá está en su primer Mundial de Bodyboard, vamos a seguir esta línea de la igualdad. En nuestra costa siempre ha habido buenos riders. Al final no han podido vivir del deporte, porque no es como el surf, que igual hay más sponsorización, más marcas, más apoyo. Así que este año con el campeonato de Ipuzcoa y con el premio de Panamá, las leyendas se están motivando, porque es un premio muy potente, muy bueno. Entonces creo que este año la competición va a mover más gente que otros años. Cirol guztietan bezala, profesionalización de Ipuzcoa, bai bilbideat jarraitu behar izan det, eta 2008 agarren urtean, izan nun urte esplosibuena, nun hor salto egin nun topo geita laura. Sirkuito... oso bat mantentzeko urte guztian zehar kategoria onenekoa faltazaigula eukitza esponsorizajea undi bat, bai kironlarien gainean, eta baitare eventuen gainean. Eta bueno, adibidez, gipuzkoako txapelketa honek, badauka gauza berezi bat, aigala eiten lortura bat, urrengo urte erako begira, sirkituko probat, marcatzen, panaman, ez da laguchi. Tras un fin de semana de intensa competición, se dieron a conocer a los ganadores de las diferentes disciplinas. En longboard, el vencedor fue Oyer Azpeita, que se impuso sobre Urko Ezcurdía y Fermín Lazcano, segundo y tercer puesto respectivamente. En open surf, Itzan Egiguren y Leine Fernández resultaron los ganadores de categoría masculina y femenina, obteniendo ambos los wheelcarts para el emblemático campeonato de Prozaraud, que el año pasado no se pudo disputar a causa del COVID. Por último, el ganador del Open de Bodyboard fue Cherra Martínez, quien participará en el primer campeonato mundial de Bodyboard en Bocas del Toro, en Panamá. ¡Buen surfing amigos! ¡Nos vemos en el próximo Surfing Report! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!